Hola, soy Domi. ¿Tenés cinco minutos? Dale, subite que arranca. La hora del pacto. En unas horas, mi ley estará firmando junto con la mayoría de los gobernadores el tan dilatado Pacto de Mayo. Pero antes, el gobierno promulgó la ley bases y el paquete fiscal y ambos decretos fueron publicados en el boletín oficial. El acto por el 9 de julio empezará a las 23 en Tucumán. Mauricio Macri va a estar presente y desde la Corte Suprema anunciaron que no van a participar. ¿Otros faltazos? Axel Kicillof por Buenos Aires, Childo Infrank por Formosa, Sergio Siliotto por La Pampa, Ricardo Quintela por La Rioja, Gustavo Melelia por Tierra del Fuego, Gerardo Zamora por Santiago del Estero. En duda. Tampoco estarán presentes los legisladores nacionales de Hacemos Coalición Federal y de la Coalición Cívica. ¿Dijo algo adornido de esto? Por supuesto, este pacto asisten los dirigentes que mejor representan el interés de la gente y que están comprometidos con la prosperidad de los argentinos. Mucho frío. La ola de frío sigue, así que por favor, abrigate y mucho. Es que el Servicio Meteorológico emitió una alerta por frío extremo para Lamba, donde las temperaturas estarán cercanas a los 0 grados y menos también. Las máximas no van a estar superando las dos cifras y el martes será uno de los peores días. Una medalla homofóbica. ¡Ajá! ¡Mirá qué buena! Mele participó en Brasil de la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde aprovechó para dar su total apoyo a Bolsonaro y no perdió el tiempo en cargar, una vez más, contra el socialismo. El expresidente brasileño le entregó a Mele, por medio de su hijo Eduardo, la medalla de las tres I, un metal con la cara de Bolsonaro y tres palabras en portugués, inmortal, irrompible e incomible. En palabras del propio Eduardo, esto hace referencia a que su padre no lo pudieron matar con los cuchillazos. A que cuando va a la cama con una mujer siempre tiene una dirección. ¡Ay, Dios! Y a que ningún hombre nunca podrá tener sexo con él. ¡Buah! Heterosexual, salud, muy buena. Y no hay la posibilidad de cambiar las cosas. Siempre. Después de asumir como ministro, Federico Sturzenegger le bajó el tono a la interna con Luis Caputo. Javier Milei delimitó las competencias de cada uno, afirmó. El flamante titular de desregulación y transformación del Estado dijo que tiene una excelente relación personal y de trabajo con su par de economía. Desaparición de Loan, la hija de Laudelina declaró que su mamá mintió porque le prometieron una casa y un auto. Macarena, hija de la última imputada en el caso y prima del chico desaparecido, lo aseguró ante los fiscales del expediente de su última declaración. Sin embargo, la justicia duda de su relato. Laudelina está en el penal de mujeres de seis a bajo prisión preventiva por la posible sustracción y ocultamiento de su sobrino, después de admitir que plantó su botín para despistar a la búsqueda. En los investigadores, cosa que todavía no pueden probar, es Pérez Caillaba le da el botín a Benítez. Benítez se lo da a Laudelina y Laudelina lo planta. Y lo descubre Macarena. Esa es la mecánica de cómo plantaron el botín. Además, encontraron ADN aptos de un varón en el guardabarro de la camioneta del principal acusado, el marino retirado Carlos Pérez. ¿Cortitas? La inflación de la ciudad de Buenos Aires fue del 4,8% en junio. Creció 0,4 puntos frente a mayo por el incremento de las tarifas, pero descendió en la escala interanual. Si tomamos el último año, el número asciende a 272,2%. Se dio vuelta. La izquierda francesa consiguió la mayor parte de los votos y se impuso por delante de la favorita, la ultraderecha de Marine Le Pen, que quedó en tercer lugar. Ningún partido tiene mayoría para gobernar. Mbappé y las figuras de la selección festejaron la caída de Le Pen en los comicios. ZARPO Es aquí el barco deja River y se va a jugar a Rusia. Fue vendido al Spartak Moscú, que pagará 16 millones de dólares por el jugador. Murió Gil Pérez, el hombre gato que mató a su mamá y a su tía en Mendoza. El israelí fue encontrado sin vida en la habitación del neuropsiquiátrico donde estaba detenido. En noviembre de 2021 fue condenado a prisión perpetua por el doble crimen de Pirna Saruzzi y Lili Pérez. Durante el juicio simuló verse convertido en un gato, como sus 37 mascotas con las que convivía en condiciones precarias. ¿Espectáculos? Dale, pero sin desarrollar. Títulos. Bautista Masia ganó Gran Hermano. Marina Claró se fue a Miami y compartió fotos en la playa. Mirta Legrán le reclamó a Vidal por no invitarla a su casamiento. Oriana Sabatini tuvo su despedida de soltera. Se acercan las vacaciones de invierno y Mar del Plata te espera. Lobos marinos, la Rambla, unos ricos churros, chintonerías artesanales y las mejores obras de teatro. Mar del Plata. Todo lo que sí. Si te gustó el episodio, seguinos en Spotify y calificanos. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, te cuento en 5 minutos lo que pasó en un día entero. ¡Chau! ¡Chau!